Seguramente habrás oído de un juego llamado Geometry Dash Pues te digo que este juego está completo solamente de cuadrados y triángulos Así que me puse a pensar, si solo son cuadrados, se podrán hacer en 3D Pues en este video te mostraré como es el proceso Haremos un mapa y unas letras bien bonitas para personalizar el juego Sin más que decir, ¡comencemos! Lo primero que hice fue descargar una imagen del cubo de Geometry Dash El que aparece en la portada, pero me di cuenta de que tenía muchos errores en los gráficos Así que lo decidí mejorar en Pint Y lo voy a poner en cámara rápida para que vean el proceso Una vez que ya estuve en Blender, le decidí poner las texturas Pero al poner las texturas, hubo un error inesperado Y esto fue lo que pasó Así que tuve una muy buena mejor opción Y ya que tenemos nuestro cubo, podemos empezar a hacer nuestro mapa Para eso estoy ocupando unos cubitos y los estoy inspirando Y todo eso así Y además tengo que medir La anchura, la altura Y todo eso del cubo Para que todo quede cuadradamente perfecto Ahora solo falta añadirle las texturas al cubo Y bueno, para eso le voy a poner un color así oscurito Y se nos va a trabar la computadora Y también le vamos a dar que tenga luz LED En emisión metálica Y le puse y en emisión Y ya que tenemos nuestro mapa listo Creo que es hora de comenzar a animar Mientras vean un meme random para entretenerse ¡Córrele gorbo! 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 ¡Córrele terminado, es hora de ver el resultado y bueno espero que les haya gustado este vídeo, como les dije era Geometry Dash humilde, no hacía tan extenso como ustedes pensaban, pero es Geometry Dash y si no muy pequeño flotar y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!